¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar primeramente el platillo, ¿qué? El plato Dimas. El plato Dimas. Y después un filete... Filete chonita. Filete chonita, perfecto. Empezamos con el plato Dimas. ¿Qué es lo que lleva? El plato Dimas lleva... Un filete. Ajá. Vamos a poner el personador. Este, mantequilla. El mantequilla. Sí. Esto lo lleva el filete. A mí, sí. Este se pone en el plato y de ahí se le pone... Encima. Ajá. Se tapa el filete con... Con esto. Pero nada más con esto. Nada más con esto. Mismo procedimiento, le voy a poner el sazonador. Ajá. Ahí te lo hemos apelado. Pone mantequilla para que no se pegue. Para que no se pegue. Un manzitos. ¿Eso qué es? ¿Queso? Es queso. Camarón, pulpo y queso. Ajá. Qué bueno que decidimos venir para acá. Aunque el productor del programa ya se quería regresar, creo que se da cuenta de lo afortunados que somos al encontrar frescos hostiones de piedra. ¡Suscríbete al canal!